Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. 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 o venga a cualquier espacio cultural como debe ser, como algo propio, ¿no? Pero también la calle es un espacio, no sé, el mejor seguramente. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, pues podemos hacer un recordatorio de las actividades que hay durante todo el año aquí en Soria. Y muchas de ellas, de las que inició Jesús, son precisamente en la calle, que tú vas paseando, aunque no lo sepas, y te encuentras con ellas. No sé, me viene a la mente el certamen de magia, por ejemplo, que lo tenemos en la calle, por decir uno, de los otros tantos muchos que hay. A partir de la una van a ser los conciertos en la Plaza Mayor, donde se celebrarán, como digo, numerosos a cargo de varios artistas. Va a estar Candelina, va a estar mucho mejor, va a estar Mara Rowe. Que al final, bueno, pues yo creo que es una jornada de verdad, Gloria, en la que Jesús, allá donde esté, lo va a disfrutar mucho. Yo creo que sí. Bueno, todos y todas, pero tenemos muchos sentimientos encontrados. Como lo de mañana. Pero, no sé, yo creo que Jesús ha conseguido que muy pronto lo tengamos presente, con una pena muy, no sé, muy, quedamos que acordarse de él, ¿no? Es que, no sé, la verdad es que, es que cómo no vamos a recordarle todo el tema, que es imposible. Efectivamente. Pero tienes una sensación, Gloria, igual, no sé, igual soy yo, que a veces soy muy piscis, como digo, y soy un poco así. Pero es como que, de la pena y de la tristeza y del recuerdo, no sé, como que ahora, con todas estas actividades, con siempre que sale el nombre de Jesús y de Jesús Várez y se recuerda cuando se presenta a un evento, etcétera, etcétera, no sé, como que a mí me da como cierta alegría, no lógicamente porque él ya no esté, sino por el cariño que le tenía a la gente. Sí, total. Bueno, es que escuchar hablar de Jesús es un gusto, porque siempre es bien, ¿no? Y siempre es como, siempre es muy sincero, entonces a mí me encanta. Es como un rollo, yo tengo así como un rollo de orgullo de amiga, ¿no? Sí. Sí, que era mi amigo, o sea, ese era mi compañero, era el maestro, porque al final, no sé, para mí ha sido, pues, ese referente, ¿no?, con el que comparte tantas cosas y siempre con, bueno, desde la admiración total, pero Jesús tenía ese punto, ¿no?, de que parecer que le estabas enseñando tú, o sea, que sí, sí, era muy especial. Efectivamente. Bueno, vamos a tener, como hemos dicho, los conciertos, van a ser en la Plaza Mayor, a la una del mediodía, va a haber ese acto institucional abierto desde las doce y yo creo que, bueno, pues que todos podemos pasar un ratito por allí, verlo, formar parte de este homenaje y recordar a Jesús Várez, que seguro que vamos a tener, además, ocasión para hacerlo más veces. Por ahí estarás, ¿no, Gloria? Sí, sí, por ahí estaré. Ojalá nos encontremos por aquí. Pues por allí nos veremos, seguro que sí. Que te mando un abrazo enorme, Gloria, mil gracias, como siempre, por habernoslo contado. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Antic abre sus puertas con variedad de platos tradicionales de la cocina soriana. Puré de la abuela, carrilleras, pastas, alcachofas, cada día algo diferente y el irresistible pollo asado a diario. Recoge tu pedido en local en Calle Almazán 19 y también servicio a domicilio. Llama ya, 624-38-1101. Antic, como en casa de tu madre, pero sin devolver los tuppers. Acceder al estado de las gestiones con los ayuntamientos de la provincia ahora es mucho más fácil. En carpetaciudadana.gov.es puedes consultar datos y trámites con las administraciones, ver expedientes, su resumen y contenido desde la sede electrónica del ayuntamiento. Proyecto financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Diputación Provincial de Soria. Nos conoces y te sobran motivos para elegirnos. Mantenemos nuestras oficinas y abrimos nuevas. Atención preferente a mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Potenciamos la inclusión financiera con 57 puntos de atención por oficinas móviles. Un equipo profesional que te comprende. Horario de oficina de 8 y media a 14 horas. Caja Rural de Soria. Contigo, donde estés. Gollum, tu tienda de disfraces, pirotecnia, armas airsoft, accesores para móviles, encordado de raquetas, trofeos. Y ponte las botas con nuestro Vending 24 horas. Snacks, bebidas fresquitas, comidas calentitas, productos eróticos y mucho más con Gollum Vending. Gollum, la mansión del disfraz. En Calle Caro 2. En Autoescuela Toys cumplimos 18 años y queremos celebrarlo contigo. Tenemos todos los permisos, coche y camión automáticos y 18 vehículos a tu disposición. Somos la autoescuela con mayor índice de aprobados de la provincia. ¡Celébralo! Este es tu año y el de Autoescuela Toys. Estamos en Soria en Calle Caro 1, en Camaretas y AutoscuelaToys.com. Y próximamente en Calle Tejera 4. Este viernes de toros, sábadojes y domingo de calderas, reserva tu comida en Hotel Leonor Mirón. Exquisitos menús para que disfrutes con tu familia o amigos y hagas un alto en el camino. Información y reservas en el teléfono 975-2202-50. Tus comidas de San Juan, en Hotel Leonor Mirón. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echa el nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al día. Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Y tenemos un gran problema sobre... La gente no hace nada. Con Iván Juárez. Amigos, muy buenos días. Como cada miércoles en Soria al día. Soria al día. Vive la actualidad. Vive Soria 92.9 FM. Tú, ¿qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio. Tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive Radio. Vive Radio. Vive Radio. Viverradio. Siempre música positiva. La música que más me gusta es la que escucho en Viverradio.